Ahora vamos a la nota número 7, les decía el arranque de este espacio que hoy 1 de julio se cumplen 5 años, 5 años de la creación de la Guardia Nacional para sustituir a la podrida Policía Federal. Este es un análisis de nuestra compañera Nora Nancy Gaspar. La Guardia Nacional nació hace 5 años para sustituir con sus funciones a la entonces Policía Federal, una institución marcada por la corrupción de sus altos mandos, por ejemplo Genaro García Luna. En este lustro de su puesta en marcha, la Guardia se ha constituido como una de las tres instituciones de seguridad más confiables de acuerdo con encuesta del Inegi y al mismo tiempo una de las que más quejas por violaciones a derechos humanos tiene en su contra. El presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó su creación desde la campaña de 2018 como una de sus principales apuestas para intentar reducir los índices de inseguridad en México, uno de los principales retos que persisten actualmente. Desde entonces, según ha señalado el primer mandatario, se han desplegado en todo el país e incluso en 21 estados tienen más elementos que las policías estatales. La semana pasada, al respecto, aseguró lo siguiente el presidente. Antes ni el ejército ni la marina podían hacer labores de seguridad pública, la constitución se los impedía. Entonces se creó la Guardia Nacional para hacer labor de seguridad pública y otras labores, pero fundamentalmente seguridad pública, un poco lo que podía hacer la Policía Federal. Así, en futuro próximo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha dicho que buscará fortalecer y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Sedena a través de la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión. Una noticia que, por supuesto, celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador porque él había, al inicio de su mandato, intentado que los elementos de la Guardia Nacional se fueran a las Fuerzas Armadas. Pero finalmente, y acuérdense, fue la Corte, la Suprema Corte, quien aceptó esta impugnación y declaró inconstitucional esto. Y a partir de ahí también empezaron las críticas hacia la élite dorada del Poder Judicial. Les decía que, si bien es una de las instituciones con mayor confiabilidad, de acuerdo con la encuesta del Inegi, también tiene señalamientos de violación a los derechos humanos. Particularmente, tiene detenciones arbitrarias en sus registros, tratos crueles, empleo de la fuerza pública, incomunicación e incluso algunas denuncias por tortura. Por lo que, desde su creación, diversas organizaciones de la sociedad civil han exhortado a que la corporación no sea incorporada a la Sedena y que el mando a cargo de la Guardia Nacional sea civil. La semana pasada hablábamos de este caso que ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en mayo del año pasado, en que elementos de la Sedena en ese entonces cometieron una ejecución extrajudicial a civiles. Y, pues justamente, la Sedena será quien absorba a estos elementos de la Guardia Nacional, si se logra en el gobierno de Claudia Sheinbaum como ella planea hacerlo. Pese a ello, según datos del Inegi, los ciudadanos consideran efectiva la labor de la Guardia Nacional, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, esta corporación quedó en tercer lugar de efectividad entre la población mexicana al primer trimestre de este año, de 2024. El 73.6% de personas mayores de 18 años percibió el desempeño de la Guardia Nacional como muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia, con lo que esta institución, ahora de carácter civil, solo está debajo de la Secretaría de Marina y del propio Ejército Mexicano. Pues ahí está, gracias a Nora Nancy por este reporte a cinco años de la creación de la Guardia Nacional y, sobre todo, ahora en Boca, ya que, pues probablemente la presidenta electa logre que pase y todo su gobierno pase en los elementos a la Sedena. Por cierto, hoy había agendado un evento para celebrar la conmemoración de estos cinco años, sin embargo, se canceló porque también en Los Pinos, en la Ciudad de México, se celebró y se festejó los seis años de la victoria electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!